salón salón muy buenas y muy bendecidas tardes tengan espero se encuentren muy muy bien en este día tan maravilloso tan bendecido que el eterno nos ha dado caluroso por estos rumbos pero no es una queja al contrario recordemos que los que estamos en la guerra cualquier situación es aprovechable vista desde el punto de la emuna completa soy el roe fernando isaac roe de la asamblea judío mesiánica java ministerios transmitiendo desde ciudad victoria tamaulipas méxico para todo el mundo te doy la bienvenida a una enseñanza más de torá para todo el mundo el eterno pidió a su pueblo israel que seamos luz para las naciones y es lo que estamos haciendo estamos mandando bombardeos de luz bombardeos de bendición a través de la enseñanza de la palabra del eterno como debe de ser y bueno aprovecho para enviar un saludo a nuestras ovejitas aquí en ciudad victoria en tamaulipas en a lo largo de toda la república mexicana a una bendición muy especial para nuestras hermanitas que están allá trincheradas en zumpango estado de méxico y en texcoco mi hermano mario encabezando un movimiento interesante ahí adentro del estado de méxico también bendiciones para tu familia manito con bendiciones a capulúa y a todas las ovejitas que tenemos en eeuu centro y sudamérica chalón bendiciones de lo alto y en europa en madrid españa también al sur de españa al norte también tenemos por allá al sur lo que es en sevilla bendiciones bendiciones a málaga también chalón bendiciones a todas ustedes mis hermanas y colombia bendiciones perú colombia bendiciones argentina brasil chalón ecuador bendiciones también a todas ustedes y a todas aquellas ovejitas en todo el mundo amigos simpatizantes y seguidores de todo el mundo así como también pastores que vienen y se alimentan que crecen que se desarrollen aquí con nosotros porque en el instituto pues ya no les dieron más y vienen aquí junto con sus familias a aprovisionarse de buena palabra barujachem también bendiciones a todos ustedes y a sus congregaciones bienvenidos muy bienvenidos sean a una enseñanza más de torá y bueno estamos estamos en la en la parasha de rever del sefer de barín o lo que es deuteronomio si y antes de empezar bueno pues quiero invitarte a que te traigas tu cuaderno tu pluma para que hagas tus anotaciones de lo que más te guste así como también de una tacita de café que estoy disfrutando un rico café colombiano acaramelado que una hermanita nos hizo el favor de traernos desde colombia barujachem bendiciones una delicia poder impartir buen pan buen vino buen aceite con una rica taza de café y que sea el eterno que se glorifique porque verdaderamente es un agrado poder enseñar la palabra con un corazón afirmado con un corazón enemuná como un maestro equilibrado y bueno que nuestro salvador yeshua jamashia que con nosotros durante este tiempo me reúno contigo en su nombre te doy la bienvenida y vamos a invocar las bendiciones de la tora para dar paso a esta rica enseñanza no sin antes recordarte que ya estamos en vísperas de rosh hashaná una la tercera festividad de yahweh así que pues aguas porque viene el juicio anual de la humanidad así que vamos vamos a ponernos a cuentas con el creador se acercan los días temibles ya empezaron los trompetazos barujashem ya el eterno nos ha mandado a que mandemos trompetazos a que sonemos los shofar en todo el mundo sobre todo en la tierra de israel pero los que estamos acá fuera de israel también aventamos trompetazos haciendo un llamado al mundo haciendo un llamado a las naciones a que retornen al creador bendigan al eterno quien es bendito bendigan al eterno quien es bendito por siempre jamás bendito eres tú eterno que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu tora bendito eres tú eterno donador de la tora amén amén y amén muy bien mis hermanos pues vamos vamos a empezar esta enseñanza magnífica es una enseñanza maravillosa y vamos a ubicarnos por favor en el bueno como nos quedamos en la vez pasada la semana antepasada en el capítulo 18 vamos a empezar en el verso 1 en adelante vamos a ver dios mío que ricura y dice así el eterno dijo a arón a arón tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo portarán la iniquidad del santuario y tú y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio y también a tus hermanos la tribu de leví la tribu de tu padre acércalos contigo para que se unan a ti y ministren y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda de la cita ellos custodiarán tu cargo y el cargo de toda la tienda sin embargo a los utensilios sagrados y al altar no se aproximarán para que no mueran ni ellos ni ustedes ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para todo el servicio de la tienda y ningún ningún lo que tenga defecto se acercará a ustedes custodiarán el cargo de los santos y el cargo del altar para que ya no haya furia divina contra los hijos de israel y yo he aquí que he tomado a los hermanos de ustedes los levin los levitas de entre los hijos de israel para que ustedes para ustedes ellos han sido dados como presente para el eterno para realizar el servicio de la tienda de la cita y tú y tus hijos contigo preservarán su sacerdocio para todo asunto del altar y dentro del velo y servirán como servicio del presente yo otorgo el sacerdocio de ustedes y el ego es decir la persona que no tiene nada que ver con el sacerdocio o que tenga defecto que se acerque morirá el eterno hablaron y yo he aquí que te he dado la custodia de mis porciones separadas de todas las cosas consagradas de los hijos de israel a ti te las he dado como grandeza así como a tus hijos como estatuto perpetuo esto es lo que será tuyo de lo sumamente sagrado del fuego todas las ofrendas de ellos todas sus oblaciones todas sus ofrendas de pecado todas sus ofrendas de culpa lo que ellos me devuelvan sumamente sagrado es para ti y para tus hijos en el lugar santísimo lo comerás todo varón lo comerá sagrado será para ti y esto será tuyo la porción separada de sus presentes de todas las ofrendas de va y ven de los hijos de israel a ti te lo los he entregado así como a tus hijos e hijas contigo como estatuto perpetuo todo el que sea puro en tu casa podrá comerlo todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino y del grano lo primero de ellos que ellos den al eterno a ti te lo he dado las primicias de todo lo que haya en su tierra que ellos traigan al eterno será para ti todo el que sea puro en tu casa lo podrá comer toda propiedad vedada en israel será tuya ok aquí estamos viendo dos situaciones la primera de ellas es que el eterno habla con arón cabeza de la tribu de le vi y le dice muy bien ustedes serán los encargados de hacer la conexión entre israel y yo ustedes van a hacer la intermediación a través del ejercicio sacerdotal y ustedes tendrán sobre sus hombros una gran responsabilidad y que es en concreto hacer altar y dos hacer la conexión espiritual en términos de la formación del pueblo de israel para educarlo a ver cómo es eso el levirato si consistía en toda una estructura organizacional en la cual el eterno como te acabo de leer asigna la responsabilidad y la función del trabajo de los gel moed es decir de la tienda de la cita y nadie más podía ser altar y podía presentar servicio ante el eterno más que el sacerdocio nadie más y la tribu de levi eran los únicos asignados por el eterno y le dice a arón el eterno que todos los hijos de levi serían los que trabajarían con él para hacer funcionar el el todo el trabajo y toda la organización que el eterno encargó en manos de arón para que se hiciera altar para que se hiciera culto para que bueno se impartiera justicia para que hubiera una cabeza principal que es el cohen gadol el sacerdote mayor y a partir de ahí las la división de trabajo dentro del templo en la tribu de levi y el eterno dice algo muy importante a ver te voy a entregar a los levitas como un presente de mi parte para que trabajen y hagan ellos el trabajo de servicio principalmente si el servicio de altar que es decir cuando todo israel traía las ofrendas las oblaciones ofrendas primicias diezmos así como las ofrendas de pecado si y todo el tema de la expiación así como digamos también las ofrendas de paz y la min si todo lo que es la min maser teruma bicurín todas estas categorías jata minja de ofrendas si se tenían se les daba un tratamiento especial y por lo tanto los levitas eran los encargados de procesar de conectar de hacer expiación de pues también hacían el trabajo de jueces si porque el sanedrín dentro del sanedrín compuesto por las doce tribus pero también los levitas estaban interviniendo en ese trabajo si porque los levitas pues también tenían las funciones y funciones muy importantes de hecho el cohen gadol o el sacerdote mayor tenía prominencia en el momento de establecer un juicio en el sanedrín por otro lado el eterno hace un reconocimiento al servicio de levita al servicio del sacerdocio y le hace el reconocimiento y le dicen mira tú no tendrás parte en la herencia de la tierra de israel pero todas las ofrendas todo lo que se ofrende todo lo mejor del aceite de las ofrendas de las oblaciones del fuego etcétera todo será para ti para que comas si te mantienes puro podrás comer de allí si no te mantienes puro tú o cualquiera de tu casa pues no pueden comer entonces el comer por ejemplo los pales de la proposición el comer las ofrendas todo 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 estaba normado de tal manera que el levita tuviera sustento de parte de todo el pueblo de israel sin embargo el trabajo de los levitas era brutal 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 y enorme al día de hoy si hay una gran controversia tanto dentro del pueblo de israel como de del pueblo cristiano porque en ambos lados están incompletos si tanto el pueblo judío carece del masía como el pueblo cristiano carece de la tora y hay podemos decir algo muy en común y muy preciso que ambos pueblos si esperan al masía ambos pueblos lo que tienen en común pero hay un hay un debate muy importante acerca de si por ejemplo aquellos que que defienden el el maser el diezmo dan razones de peso y muy sólidas si pero no logran entender muy bien la trascendencia del maser y del diezmo hay otros que que es que niegan completamente la continuidad del diezmo dando expresiones o justificaciones como que ya no hay templo como que que el diezmo ya no porque no hay levirato y cantidad de cosas bueno y cosas tremendas sin embargo sin embargo el diezmo yo quiero decirles y todas las ofrendas las primicias si las ofrendas de los votos todo eso no ha cambiado como acabamos de leer es un estatuto perpetuo jamás va a terminar ese asunto si pero antes de entrar a profundidad para poder explicar en el caso de los hermanos judíos si nuestros primos judá ellos si bien ellos reemplazaron debido a que como ya no hay templo ya no se pueden entregar las primicias en términos de animales en términos de grano si lo que ellos hicieron para reemplazar eso fue leer todos los mitzvot los mandamientos que tienen que ver con las ofrendas y las primicias etcétera y los sacrificios y los sabios establecieron que es como si hubieran presentado sacrificio al momento de leer esas partes de la torá y así es como reemplazan verdad y dicen ellos bueno pero hay un tema que ahora estamos en una sociedad en la que mayormente la actividad económica se basa en servicios si y en comercio la mayor parte de la generación de ingresos viene por ahí ya casi en todas las naciones las actividades primarias como en la antigüedad era la agricultura la ganadería la pesca la silvicultura pues antes la forma en la que ellos presentaban sus dielmos y su ofrendas pues eran prácticamente en la especie del animal que se tratase y ahora al día de hoy el diezmo ya no se presenta así sino que se presenta en función de un cambio en función de circulante del dinero si porque es el la actividad económica ha cambiado entonces los sabios han tenido que hacer un viraje y decir bueno pues no hay templo no hay vaquitas para sacrificar por lo tanto que hay que hacer bueno entonces el diezmo dicen ellos los dineros todo lo que lo que se ingresa en términos monetarios lo que vamos a hacer es convertirlo en sedaca y darlo a los necesitados esa es la manera en cómo los hermanos judíos solventaron el problema entonces de ahí se agarran los cristianos que no les gusta el diezmo y dicen no es que los judíos ya no diezman tampoco me van a perdonar pero no es así entonces como pueden darse cuenta en ambos lados hay hay dislocación porque no no se entiende bien bien la situación de de la evolución que que sufre la forma en la cual se presentan las ofrendas si y hoy te lo voy a explicar si entonces el eterno dice ustedes tienen los levitas los sacerdotes si tienen un llamado muy importante es una labor muy pesada muy compleja muy difícil y por lo tanto ustedes son mi guardia personal es decir los levitas son mi guardia personal ustedes viajan conmigo ustedes me transportan ustedes hacen altar ustedes hacen culto ustedes enseñan torah ustedes imparten justicia ustedes representan la parte invisible del templo celestial ustedes la representan aquí pero no haber templo no significa que el sacerdocio dejó de existir claro que sigue existiendo la forma cambió pero no la esencia la esencia en la manera en cómo se presenta el sacrificio sigue siendo la misma la la esencia del altar sigue presente a pesar de que ya no hay altar sigue siendo presente por ejemplo el altar ustedes saben que fue destruido en dos ocasiones y se espera la reconstrucción por tercera ocasión y por lo tanto mientras estuvieron destruidos los altares no ha habido sacrificios entonces nuestros primos piensan que una vez que se erija el tercer templo los sacrificios van a reiniciar y la las leyes del sacrificio se van a volver a poner en acción eso no va a pasar porque porque el templo el templo se va a erigir si pero ya no para ofrendar sacrificio de sangre de animales porque ya el machia ya vino que judá no lo haya reconocido y no lo quiere reconocer abiertamente porque si hay algunos que en secreto lo hacen bueno es un detalle que ellos tienen que resolver pero pero ya no va a ser así porque ya hubo un solo sacrificio ya hubo un cordero que se sacrificó que derramó su sangre y por lo tanto es suficiente para el perdón de pecados para la expiación de la contaminación que genera el pecado así como también la redención de la persona si arrepentida por lo tanto eso se acabó ya no va a ser jamás entonces como puedes darte cuenta cambia la forma de del altar del templo si pero los usos ya no van a ser los mismos pero la esencia continúa porque porque ahora se va a presentar el cuerpo como sacrificio si y tú dirás bueno y al día de hoy cuál es la situación del templo pues la situación del templo es que ahí tenemos un templo interior recuerda que el interior el alma si y junto con el cuerpo es el templo donde mora el ruag donde mora yeshua y el y el eterno dentro de nosotros junto con nosotros porque nosotros nosotros estamos dentro si entonces es un poco complejo y te lo explico rápido pero yo creo que si me vas a entender si si estás en el espíritu por otro lado que otro ejemplo te puedo dar el el sacerdocio ha cambiado ya no hay un cohen gadol en la tierra si sino que el cohen gadol es decir el sacerdote mayor está ahí arriba en los cielos que es yeshua jamashia si entonces pero qué es lo que pasa el evirato continúa entonces cómo cambia en se los los cohenín ahí como pueden darse cuenta va cambiando la forma más no la esencia y lo mismo pasa con el sacerdocio el sacerdocio no quiere decir que ya no hay sino que ha cambiado bueno al igual que los diezmos las ofrendas y las primicias siguen vigentes y me preguntaban por ahí bueno entonces cualquier pastor puede cobrar los diezmos no no porque en un altar donde no hay Torah es un altar ilegítimo pero es que yeshua o jesucristo en todos los altares él los hace genuinos no porque si si predican a un cristo que niega la Torah la cual es eterna ese cristo no es el hijo de Elohim si no es el retoño de David eso es un falso es un falso mesías el mesías de Elohim va a venir a ratificar la Torah vino a ratificar la Torah y a cumplir mitzvot y a enseñarnos a nosotros a cumplir mandamientos entonces un altar donde se niega la Torah es un altar ilegítimo lo irónico es que niegan el diezmo si perdón niegan la Torah pero hace pero piden los diezmos es ilegítimo es un cortocircuito es ilógico completamente por otro lado en los altares donde se niega la persona a reconocer la vigencia del diezmo de la ofrenda dicen ellos bueno pues es que la persona puede dar si quiere y si no quiere no también es una postura muy pobre muy alejada de la Torah y también de la predicación de la cátedra de yeshua entonces hay dislocación como pueden darse cuenta tanto de aquel lado como de este lado es cuál es la realidad bueno como puedes darte cuenta el eterno hace le da a la tribu de Levi el sacerdocio de manera eterna pero también tenemos que ver la evolución del evirato para entender bien el tema de los diezmos porque diezmos ofrendas primicias siembras todo esto está relacionado con la forma del evirato el evirato en un principio ponme atención vamos a hablar de la evolución del evirato no de la esencia la esencia será la misma siempre la la el sacerdocio en el principio le fue dado a los primogénitos si pero antes de eso si hubo una primera forma de sacerdocio que se le entregó a sem sem hijo de noag recuerda que no actuvo tres hijos sem jam y jefe si a él se le se le dio la herencia de el nombre del eterno y sem estableció yeshivas o casas de estudio de torah por toda por toda esa esa parte de toda la región de canal mesopotamia había yeshivas donde sem si ever y su descendencia se encargaron de enseñar torah torah oral la tradición oral y enseñar mandamientos no ágidas a los que no venían de la línea de sem es decir a las naciones interesadas en aprender los mandamientos siete mitzvot del eterno ahí se les enseñaba con la llegada de abraham y de todo esto porque abraham fue alumno de sem eventualmente ya una vez que se entrevistó con el rey de salem que era sem si sem retenía el sacerdocio si era un sacerdocio que el eterno le dio a sem eventualmente sem si da paso al sacerdocio de la primogenitura es decir todos los primogénitos si eran autorizados por el eterno y enseñados por sem hacer altar y hacer culto en casa si después del pecado del becerro de oro el eterno le retira el sacerdocio a los primogénitos si y se lo entrega a los levitas bien entonces ahí es donde se da inicio al sacerdocio arónico el sacerdocio arónico es lo que estudiamos en la tora pero con la venida del machia si el sacerdocio arónico sufre una transformación si y yeshua abre y corre corre el siguiente nivel sacerdotal y pasa así como fue pasando del sacerdocio de sem luego viene el sacerdocio de la primogenitura luego viene el sacerdocio arónico y después viene el sacerdocio mesiánico y es ahí donde los primos judíos están atorados y es ahí donde los hermanos cristianos están atorados si pero nosotros que entendemos bien estas cosas nos damos cuenta que el sacerdocio que hoy hay ni es arónico ni volverá a ser arónico si sino que ni tampoco es pastoral si ni jamás será pastoral sino que será un sacerdocio mesiánico es decir un sacerdote que tiene tora y tiene al machia y ahí está la balanza las dos los dos discos de la balanza y así es como se hace justicia en la era mesiánica entonces el sacerdocio mesiánico le es entregado a yeshua y él instaura un sacerdocio de mayor potencia de mayor poder y ahora en el sacerdocio mesiánico o mashihí ya ya no solamente la tribu de la tribu de levi es la única responsable ya no es así sino que ahora toda aquella persona sea judío o sea de otra nación que el eterno le haya placido darle sacerdocio si esas personas serán las encargadas de llevar sacerdocio de hacer altar si de hacer culto de presentar servicio al creador y por lo tanto si tú preguntas es lícito pedir el el macer el diezmo vikurín primicias ofrendas teruma es lícito hacerlo si es lícito está vigente y se puede pedir siempre y cuando si siempre y cuando ese altar sea legítimo y cuidado con todos aquellos charlatanes que se envuelven en talit se ponen una equipa y dicen que que pues bueno han regresado a las raíces hebreas no sé cuándo estarían por primera vez y cuándo se fueron pero y que cobran los diezmos pero pero no traen llamado cuidado pero también están los otros los que niegan la 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 efectividad de la palabra si que niegan la torá y que cobran los diezmos también salgan de ahí son falsos son mentirosos por lo que necesitan ustedes estudiar ratificar lo que yo les estoy enseñando y van a ver que van a llegar a estas conclusiones estudien estudien para que se den cuenta dónde está la verdad y entonces si se puede pedir sin embargo pedir diezmo no lo dice la torá es ilegal pedir diezmo es ilegal pedir ofrenda es ilegal pedir este primicias es ilegal pedir siembras es ilegal pedirle a la gente si porque porque a la gente se le debe de enseñar y si la gente quiere darlo es asunto completamente de cada corazón si el codo va a decir rápido si si es cierto es un asunto pero no los que tenemos responsabilidad con el creador sabemos bien como leímos al principio el diezmo la ofrenda la primicia la sedaca la nación no se puede tocar tiene que salir de nuestra casa porque es consagrado consagrado es si he sacado lo consagrado de mi casa y lo he dado a levita a la viuda al huérfano y al extranjero si de ello no he dado a los muertos si ni he gastado de ello estando yo inmundo o sea la norma sigue y no se puede tocar entonces lo que es dado a levita es consagrado y es para nosotros los que tenemos un sacerdocio genuino es de nosotros es nuestro sustento y nos corresponde a nosotros si recibirlo de ustedes y si ustedes no lo dan bueno ustedes están bloqueando algo que el eterno le manda al sacerdote a través de sus mandamientos y si ustedes no lo entregan bueno entonces que es que señal están mandando que eventualmente ustedes si de todo el 90 por ciento que ustedes deberían de tener se van a quedar solamente con el 10 por ciento porque no lo entregaron no lo entregas crees que es tuyo bueno entonces te vas a quedar con él estás robando si entonces le estás robando al eterno dice el eterno todo lo que es mío se lo ustedes son es para ustedes pero si a ustedes les retienen yo les voy a retener a ellos de tal manera que ustedes tengan las finanzas del 10 por ciento y no el 90 si entonces eso es lo que ocurre cuando tú no diez más no ofrendas y no das acuérdate dice el eterno haya de comer en mi casa no te olvides de levita es impresionante esto pero hay muchas personas al día de hoy pues que quieren venir al servicio alimentarse prosperar ellos progresar ellos si pero no quieren dar y cuando llega la hora del diezmo dicen a no y a no y lo andan calentando lo andan calentando lo andan calentando y se lo gastan y moles si entonces hay un gran problema ahí entonces como como dentro de una congregación podemos tener grandes proyectos si o sea no podemos planificar grandes proyectos porque la gente no diezma no ofrenda entonces como podemos incidir en la sociedad me explico entonces imagínense un roe con con deudas un roe mortificado preocupado que no alcanza a cubrir un pastor que no alcanza a cubrir sus necesidades con qué calidad con qué autoridad viene a dar una palabra me explico entonces barujashem barujashem que el sacerdocio y yeshua el sacerdocio mesiánico le dio una mayor autoridad de un mayor poder y también mayor libertad de tal suerte que nosotros no dependamos solamente del diezmo y la ofrenda sino que también podemos ejercer una función dentro de la sociedad sin descuidar no voy a decir llamado porque no es lo mismo ser llamado que ser escogido si la persona que es llamada si quiere atiende el llamado y si no no el que es escogido o le entramos o le entramos sí pero gracias gracias al eterno y gracias a yeshua y al sacerdocio mesiánico nosotros sí podemos sí ejercer las funciones levitas y si no es suficiente porque porque la economía anda mal porque la congregación no diezma no ofrenda son codos tienen el deseo de recibir lo más para sí pero no dar si son egoístas justifican roban delinquen con el dinero que no les corresponde no lo entregan cuando debe de ser lo andan calentando se hacen de la vista gorda o no vienen porque saben que tienen que dar y no dan se ausentan entonces nosotros tenemos gracias al sacerdocio mesiánico la oportunidad de ejercer funciones fuera de la del templo entonces baruj hachem pero no es lo mejor sin embargo el eterno nos permite hacerlo si entonces así es como solventamos las críticas tan fuertes que hacen algunos religiosos que dicen es que el pastor se tiene que dedicar solo el servicio posible si la gente no diezma y si la gente no ofrenda y si la gente escoda y si la y si la gente es mezquina o sea todos quieren crecer pero que el pastor se muera de hambre para darle limosna eso es lo que quiere mucha gente eso se estila aquí en latinoamérica cambia una congregación próspera da y no solamente da lo que es sino que da más como enseña la torá como enseña yeshua si entonces que te parece la enseñanza te incomoda baruj hachem entonces tenemos que como congregación tener que dejar de hacernos de la vista gorda si porque nosotros como sacerdotes nos nos somos improvisados pues somos gente que estudiamos profundamente la palabra del eterno y se nos da autoridad espiritual intelectual teológica si gracias a que fuimos escogidos para poder estudiar la palabra para poder interpretarla encapsularla proyectarla y dártela de comer a ti y a ti te corresponde venir a traer si los diezmos y las ofrendas para que yo te alimente de otra manera cuando no otorgas diezmos no otorgas ofrendas pues no hay proyectos importantes en la congregación no hay forma que podamos nosotros como congregación influir en la sociedad si aquí tenemos que tener a la alabanza con sueldo tenemos que tener a los líderes con sueldo si hay viudas tenerles una partida si hay huérfanos tenerles una partida si hay estudiantes tener becas si hay gente pobre y afuera tener un comedor tener una universidad preparatoria secundaria primaria guarderías si porque tenemos que contribuir con la sociedad acuérdense que fuimos llamados pero si tenemos una congregación coda pobre que no quiere dar pues imagínense dónde vamos a llegar entonces el sacerdote tiene que salir adelante porque tenemos familia tenemos esposa tenemos hijos y es una obligación de la congregación entonces que no lo quieren hacer es otra historia pero eventualmente entran en crisis económicas les afecta la inflación hasta que solamente el 10% de su sueldo pueden disfrutar porque el otro 90 medicamentos servicios gasolina cosas inesperadas y se les acaba el dinero y no les rinde porque porque se están robando lo que no les pertenece como ves y me podrán decir lo que quieran pero quien toma el 10% la ofrenda la primicia en la Torah y en la gracia se les llama ladrones si bien déjame llevarte a un momento en el que Yeshua ratifica el maser el 10% si dice entonces matía 22 entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle con alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino del oím y que no te cuidas de nadie porque miras la apariencia de los hombres dinos pues qué te parece es lícito dar tributo al césar o no pero Yeshua conociendo la malicia de ellos les dijo por qué me tentáis hipócritas mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción le dijeron del césar y les dijo dad pues dad pues al césar lo que es del césar y a el oím lo que es del oím y oyendo esto se maravillaron y le dejaron y se fueron dar al eterno lo que es del eterno y ahí estamos hablando de un contexto económico financiero fiscal ahí no 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 se lleva a otra interpretación por el momento más que es un tema económico dale la ofrenda a levita dale el diezmo levita si porque a ver si vas al médico le pagas sus honorarios verdad si vas a generar ingresos tienes que pagarle a hacienda pública los impuestos y se los pagas verdad porque al eterno no le vas a dar el diezmo en la ofrenda porque en realidad el levita el sacerdote el pastor legítimo es el vehículo es el instrumento que el eterno utiliza para recibir los diezmos entonces realmente el no entregarlos es no darle al eterno lo que es de él no regresar lo que es de él bueno y al final es tuya la decisión pero yo te digo una cosa si quieres tú santificar tus finanzas tienes que alinearte con el tema financiero de la congregación déjame contarte una historia una historia real que se suscitó hace dos siglos y medio si en Rusia resulta que un primo judío andaba por aquellos lares y caminando en una época de invierno mucho frío en una tempestad tremenda divisa a lo lejos una cantina muy próspera entonces entra y le pide al que atendía que a la vez era el dueño algo de comer lo atiende perfectamente le da de cenar y todo y le dice no tengo que comer y no tengo con qué pagarte pero te pago con servicio soy contador le dice el bueno me hace falta una persona que me cobre puedes tú trabajar conmigo adelante dice y si empezó a cobrar a cobrar a cobrar pero se dio cuenta el dueño que en una ocasión si que le que cada vez que le pagaba su sueldo él tenía una cajita y apartaba de su sueldo apartaba el diezmo el ruso no sabía cuánto pero pero judío sí y en una cajita ahí guardaba su diezmo lo demás para sus necesidades eventualmente eventualmente Rusia entra en una tremenda crisis social económica civil y el dueño se ve en la necesidad porque bajaron los clientes se ve en la necesidad de vender el negocio entonces iban varias personas a preguntar por el precio de la empresa del bar y cuando se dio cuenta el judío se acerca y le dice oye porque no me habías dicho que ibas a vender el bar le dice pues no lo consideré necesario dice yo tengo ahorrado si quieres te lo compro como si tú trabajas nada más conmigo si efectivamente pero yo tengo mis ahorros si quieres yo te lo compro cuánto lo vendes tanto yo te lo compro entonces se queda el hombre sorprendido no y quizás se lo compra entonces en una ocasión le pregunta porque después el dueño se convirtió en su empleado y le dice oye yo veía que cada vez que yo te pagaba tú apartabas un dinero y lo guardabas en esa cajita y lo sigo guardando dice ahora como dueño cómo lo hiciste pues dice siempre yo quité de tus del sueldo que tú me dabas yo quitaba lo que es del dios al cual yo sirvo si y ese dinero yo lo entregaba a las personas que andaban como yo andaba yo se los daba a ellos y entregaba en las sinagogas de moscú yo entregaba los diezmos apartabas el 10% sí bueno y así fue como el eterno me multiplicó me rindió el dinero y te pude comprar a ti y ahora yo soy el dueño vaya dice entonces efectivamente pasa el tiempo se supera la crisis y el bar empieza a recobrar clientes y empieza a prosperar eventualmente viene una crisis más profunda si entonces quien fue el dueño del bar se burlaba del judío le dice bueno pues a ver cómo le vas a hacer ahora dice porque ahora lo vas a tener que vender no no lo voy a vender vas a ver entonces va con el eterno y levanta las manos dice Hashem 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 tú sabes cómo está la situación y tú sabes que he sido fiel en todo contigo y la situación financiera del bar es muy crítica y parece ser que voy a tener que cerrar pero quiero hacerte una propuesta que te parece si en lugar de darte el 10% te doy el 50% de todo lo que entre y no no permitas tú que cierre este negocio más prósperalo entonces hizo ese voto con el eterno se comprometió y mientras los bares de la región de la comarca cerraron este bar empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar mucho iba contra la lógica económica entonces le dice el empleado ex dueño oye pero cómo es posible pues sí porque tengo un socio como que tienes un socio sí es Hashem todo lo que entra al bar el 50% se lo doy a él y el otro 50% es mío y prefiero entregar el 50% a quedarme sin el bar el poder del diezmo es muy poderoso para aquel que está bien delante del eterno si que te parece la historia interesante verdad cierro con esto si no entregas el macer lo robas y quedas en deuda y la manera de honrar tu deuda es que se te quite el diezmo es lo sagrado de los ingresos y eso le pertenece al eterno y se tiene que entregar en el altar al cual tú vas y te alimentas y comes porque nosotros nos dedicamos a lo sagrado y por lo tanto lo sagrado nos corresponde a nosotros y eso no va a cambiar jamás persona que retiene sus diezmos no poseerá más que un décimo se reducirá en una décima parte lo que generaba así que tú decides es por eso que nosotros como judíos sabemos bien que es imprescindible apartar el diezmo es imprescindible se hace pasar por 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 sedaca pero al final es un beneficio si así que no podemos justificarnos así que queda en tu cancha queda en tu mano tú decides tú decides si perteneces a otra congregación si si te haces de la vista gorda si es tu decisión pero tus finanzas siempre van a tener problemas siempre vas a estar en problemado y además tú decides la calidad del ambiente del lugar en donde te congregas quieres calidad en los asientos quieres aires acondicionados quieres calefacción quieres bonitos pisos quieres agua quieres comodidad tienes que entregar tu décima que el eterno te bendiga y te prospere y nos vemos la próxima semana espero haya sido de bendición para tu vida reflexiona en esta enseñanza soy el roe fernando isaac roe de la asamblea judío mesiánica java ministerios transmitiendo desde ciudad victoria tamaulipas méxico para todo el mundo shalom